Y des un pozo sin fondo en el que lentamente bajamos sin darnos cuenta ¡Oh por Dios! ¡Un Neo Morales! ¡No, no, no! ¡Niña, salvo! ¡Meo! Vaya Penny, ese nuevo mecha tuyo se ve muy genial ¡Gracias! ¿Crees que pueda montarlo para saber cómo se siente? ¡Claro! Y también en el Mecha ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver... ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! Dos horas después Oye, Miles, olvidaste tu cuadro de nada dibujo en mi casa ¡Oh, oh! ¡Qué dilema! Oye, no estés triste, Miles ¿Quieres venir a divertirte conmigo? Penny, lo estoy haciendo bien Sí, Miles, sigue así Lo haces muy bien ¡Oh! ¡Qué lindos cupcakes! ¿Crees que le gustará a Gwen? ¡Claro que sí! ¡Están quedando muy bonitos! ¡Ah! Eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Disculpe, mi negrito pedió sus empanadas sin salsa ¡Uy sí! Todas las Gwen se enamoran y salen mal ¡Mis aracnojuevos! ¡Que se joda la perra! Hay más ¡Ey, chiquita! ¿A qué hora sales por el pan? ¡Hola, Chocolatín! ¡Mira, se te olvidó tu suéter en mi cuarto y vine a... ¡Wow! Vaya, sí te pusiste muy, pero muy musculoso ¡Eso, por mucho! ¡Penny! Oye, qué buenos dibujos, ¿eh? Muchas gracias Aunque me encantaría dibujarte entera ¡Ay! ¡Mais Morales! ¡Dibújame como una de tus chicas de Brooklyn, Mais! ¡Ok! Una hora después ¿Qué te parece? ¡Ay, mi amor! ¡Gracias, Tony! ¡Ay, mi amor!